Si preguntar quién eras, me enamoré, y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú pretendes, tan solo sé que al verte yo me enamoré, por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, la baby de mi amor. El resplandor del cielo podrá cambiar, lo que por mí yo siento, nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tendré, si alguna vez te pierdo yo me moriré, por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, mi baby de mi amor. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tendré, si alguna vez te pierdo. Yo me moriré, por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, mi amor. Yo me moriré, por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, mi amor. Yo me moriré, por eso serás mi baby, mi amor. Yo me moriré, por eso serás mi baby, mi amor. Yo me moriré, por eso serás mi baby, mi amor. Yo me moriré, por eso serás mi baby, mi amor. Yo me moriré, por eso serás mi baby, mi amor. Yo me moriré, por eso serás mi baby, mi amor.